Hable con tu mano, Él está en este lugar Vamos, hable con Él, platique con Él Llegan a la chicha y nadie dio Señor con el buen macho la presencia El Espíritu Santo, Él está en este lugar Y Él está dispuesto a ayudarte Él está dispuesto a llenar tu corazón Yo no sé cómo vienes en este lugar Pero el Espíritu Santo conoce tu necesidad Conoce tus necesidades Y Él está aquí Vamos, habla con Él Platique con Él Diga a Él, Señora, aquí estamos Aquí estamos Ministra, mi vida, Señor y el alamado Y háblale al oído si tú quieres Cuéntales, cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Tan cerca de ti Con Él, gracias por tu amor Vamos, habla con Él Gracias, Señor, por tu gloria Gracias por tu amor hacia nosotros Bendiga, Señor, a tus siervos Y gracias por tu palabra Honramos tu nombre con todo el corazón A cada ministerio Bendiga a los Corderos Santos Gracias, Jesús Gracias, Señor Bríndale su mejor aplauso al Señor Y agradecemos este privilegio Amén